La cúpula del Instituto Armado y las asociaciones que agrupan a los agentes de base coinciden en que la situación de su jefe político es insostenible. Más aún tras poder el ventilador. Su situación es insostenible, no tiene ningún crédito en la Guardia Civil. Este diagnóstico de un exgeneral de la Benemérita recién entrado en la Reserva es diario, resume el sentir de buena parte de la cúpula del Instituto Armado. Tras ver al cuerpo regresar al fango de la felizmente olvidada década de los 80-90, atrapada por el escándalo del socialista Luis Roldán. Lo cierto es que el ministro del Interior tenía ya crédito cero el pasado lunes, cuando aún no se había publicado el varapalo del Tribunal Supremo declarando nulo el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Pero en la mochila de Matlaska rebosaban los líos, desde esta purga, hasta la primera nada más llegar el juez interior de otro pata negra de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, la dimisión de la anterior cúpula de la Benemérita tras la purga de de los Cobos. Los ascensos arbitrarios de tenientes generales y el cese funinante del jefe de la comandancia de Melilla, Jesús Torres Rano. Por el mero hecho de defender a sus subordinados. Por no hablar de la avergonzante salida de los agentes de tráfico de Navarra, previa exigencia de Bildu a Pedro Sánchez a cambio de votar los jefes. Pero este miércoles ha provocado aún mayor indignación la huida hacia delante de Matlaska, que lejos de pedir desculpas a Pérez de los Cobos, ha lanzado inconcretas acusaciones contra él. Lo ha hecho además en sede parlamentaria al relacionar la supuesta pérdida de confianza en el coronel remitiéndose a la etapa en la que fue alto cargo en el ministerio, con el PP en el gobierno, y no se ejerció el debido control sobre fondos reservados, una etapa en la que se permitió destruir pruebas. La falta de confianza que da, ha sostenido Matlaska en respuesta a la diputada del PP Ana Belén Vázquez, a la que ha preguntado directamente, ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados? Una acusación, que se repitió en el caso de Sánchez Corby, que ha provocado indignación en los despachos nobles de la calle Guzmán el Bueno, sede central de la Guardia Civil. Marlaska ha aludido a la desclasificación de documentos por petición de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre Kichen por el dispositivo presuntamente parapolicial para sustraer documentación al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Un caso por el que Pérez de los Cobos testificó en sede judicial, y en la que explicó ante el juez que desconocía el uso de sus fondos porque su control era meramente contable, y no sabía los detalles concretos de a quién se pagaba. ¡Gracias! ¡Gracias!